Esta noche me iré con ella Me tomó de la mano y me acarició Y ahora voy tras su huella El miedo a ti desapareció Me iré con ella Mis heridas acarició Botella tras botella El dolor ya desapareció Los lunares son como estrellas Déjate canto mientras me besas Bajo la luna llena mientras cantan las sirenas Sus ojos están llenos de tristeza Solo quería salir de la pobreza Camina solitaria por el barrio Otro velorio, otro rosario Tú eres mala y yo soy malo Por eso nos llevamos y nos tocamos Tú y yo somos una coincidencia Caminas conmigo en la misma frecuencia En estado de emergencia Perdiendo la paciencia Siento tu presencia Tú eres mi anestesia De este dolor que me está matando ¿Dónde quedó mi suerte? Siento que me ha abandonado Ella es muy fría que me tiene congelado No llegaré a dormir porque Esta noche me iré con ella Me tomó de la mano y me acarició Y ahora voy tras su huella El miedo a ti desapareció Me iré con ella Mis heridas acarició Botella tras botella El dolor ya desapareció Acompáñame esta noche Ya después te vas Deja que corran lágrimas En esta triste soledad Toda tu luz sirve de guía En esta oscuridad Cuidaré a los míos Hasta que a mí me toque marchar Ella camina a mi lado Y causa llanto Cuando me besa Me duele tanto Y tú eres mala Ni yo soy santo Te abrazaré despacio Mientras te canto Ella camina conmigo Desde que yo era un niño Vamos por el mismo camino Me tomo de la mano Y me hablo al oído Me dijo tenías todo Y hoy lo hablo al oído Ella me brilla Cuando salen las estrellas Mujer tan bella Se ilumina con la luna llena Perdido y distraído Confundido He decidido que Esta noche me iré con ella Me tomo de la mano Y me acarició Y ahora voy tras su huella El miedo a ti desapareció Me iré con ella Y enseguida se acarició Botella tras botella El dolor ya desapareció Mu-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Gracias.